En nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancta María, Sede Sapientiae, Ora Pronovis. Comenzamos la sesión vigésimo tercera de nuestro curso de Antropología Teológica II y continuamos con el tema del mérito. Si recordáis, en la sesión anterior estábamos dentro de este capítulo séptimo acerca del mérito. Por eso estábamos en el apartado más importante que era el de la noción teológica del mérito. Habíamos visto el origen del término, enseñanzas de Escritura y de los Padres, la enseñanza de la Iglesia y estábamos en el centro de la reflexión teológica. Habíamos visto, como explicaba santo Tomás, el tema del mérito, esa proporción que había porque podíamos merecer gracias a que Dios nos había justificado antes. Entonces había una proporción entre lo que realizábamos nosotros y el premio eterno. Nos habíamos quedado aquí, al final de la 251. Y dentro de esta reflexión teológica, simplemente recordar que, obviamente, no faltaron autores que negaron esa realidad del mérito. Fijaos que en el caso del nominalismo, que negaba cualquier cosa que fuera algo más de lo meramente individual, de lo meramente aislado, negaban todo el tema de que hubiera naturalezas o pensaban que todas las relaciones eran de razón o cosas de ese estilo, decían que simplemente una obra era meritoria por la aceptación divina. O sea, simplemente porque a Dios le había dado la gana, pero eso no tenía ninguna relación con el valor interno y la dignidad de esa obra. Atención, porque ya hemos visto que sí, ciertamente, las obras meritorias tienen valor por la voluntad de Dios, pero es que la voluntad misma de Dios hace que esas obras en sí mismas tengan ese valor interno, porque han podido ser realizadas por la gracia. O sea, el que Dios dé el premio eterno de la gloria a las obras buenas hechas en gracia no es una cosa arbitraria, porque una vez que la obra está hecha en gracia, merece, tiene el valor interno de estar orientada a la gloria. De hecho, Bickliff, que anticipó a Lutero muchísimas cosas, negaba la posibilidad de ese mérito de condigno, de ese mérito en sentido estricto del que hemos hablado. Luego comentaremos más los tipos de mérito. Y, claro, evidentemente, en este planteamiento no es que se diera mucha importancia a que la gracia nos transforma. Diríamos, estaban ya poniendo las bases para poder llegar luego a lo de Lutero, que el hombre sea a la vez justo y pecador, como si la gracia realmente no nos transformara. Hay que recordar que es cierto que los términos de congruo y de condigno no aparecieron en los textos del concilio de Trento, porque se quería evitar una terminología que fuera demasiado técnica. Sin embargo, en las actas del secretario de Massarelli, sí que describe un poco lo que va pasando. Las actas de Trento es una cosa bastante curiosa, porque no están tan organizadas como estuvieron luego las del concilio Vaticano I o del Vaticano II. Él tomaba notas y a veces eran más o menos precisas, por eso hay que completarlas con muchas otras cosas. En cualquier caso, Massarelli sí que, digamos, en esas notas, atestigua que todos los que, cuando se habla del mérito en la sesión acerca de la justificación, estaban de acuerdo en que se estaban refiriendo al mérito de condigno. Por otra parte, la idea del mérito de condigno, o sea, que se da ese valor, digamos, esa correspondencia entre las obras y la vida eterna, la habían defendido tanto San Buenaventura como Santo Tomás. O sea que, diríamos, esto no era ninguna novedad en la época de Trento. Y, de hecho, fijaos que la misma terminología del término condigno, que la obra es proporcional al premio que se va a recibir, estaba en la misma terminología de ser dignos, de que Dios hace dignos, que vimos ya en la Escritura. O sea que tampoco esto fuera, que hubiera sido un invento de los escolásticos medievales. La idea es que la gracia y la gloria son realidades sobrenaturales, del mismo orden, de manera que a la gracia se le debe la gloria. Las dos proceden del influjo de Cristo como cabeza de la Iglesia, de la gracia capital de Cristo, y por eso ambas tienen la dignidad de obras de Cristo, y ambas se producen por influjo del Espíritu Santo que inhabita. Fijaos esto que bien lo resumía el cardenal Cayetano en aquellos opúsculos que tuvo en la época del inicio de la Reforma. Este recordáis que fue el que se entrevistó con Lutero, enviado por el Papa, y desde el principio se dio cuenta de dónde estaba el problema. Por desgracia, la respuesta en Roma fue mucho más lenta, pero él desde el principio captó el problema. Y fijaos en esta obra de Fide etoperibus, la edición es del 58, pero fue de los primerísimos momentos del, creo recordar, en los años 20 del siglo XVI, muy al principio de toda la discusión con Lutero. Fijaos cómo lo presentaba. Por supuesto, ya digo, tenemos este misterio que se nos escapa de la acción de Dios que eleva y suscita nuestra actuación, sin que dejemos de actuar nosotros. Recordad que Trentodire, ya vimos ese pasaje, que los méritos no se deben, las acciones meritorias no se deben considerar hasta tal punto gracia que no sean también obras nuestras. Por eso, digamos, aquí la clave está en ese aspecto realmente misterioso y tan profundo, que Dios nos concede el poder actuar meritoriamente. Por esto, a partir de todos estos razonamientos, no tiene sentido el decir que Dios podría no conceder la gloria a alguien que muera en gracia. Es una cosa absurda. Como os digo aquí, es la otra cara de la moneda de pretender que alguien pueda recibir la gloria sin la gracia. Ambas afirmaciones son absurdas. Fijaos que ya decía santo Tomás en el comentario de las sentencias, Como está la culpa respecto a la pena, así está la obra de virtud respecto a la gracia. Pero la culpa merece de condigno la pena eterna, luego el acto de virtud merece de condigno la vida eterna. O sea que creo que son cosas bastante sencillas. Si nos fijamos luego en las condiciones para una obra meritoria, aquí podríamos, digamos, partir de la analogía del mérito humano. Para que haya un mérito humano, obviamente, quien merece tiene que ser independiente respecto al que premia. Y tiene que haber una cierta igualdad con la persona que premia. Tiene que estar más o menos en ese nivel. Estas condiciones, obviamente, tienen una amplitud. No es que sea una cosa completamente, digamos, determinada. Pensad que en la antigüedad no podía haber mérito entre el hijo menor y el padre porque el hijo menor todavía estaba dependiendo del padre. Todavía vivía en la casa paterna, estaba sometido a lo que, digamos, estableciera el padre respecto a la casa, o entre un siervo y su dueño. Digamos que los autores antiguos, en este sentido, no hablaban de mérito en sentido estricto porque faltaba un poco la igualdad y la independencia de una persona respecto a otra. Por parte de la obra meritoria, de la acción que merece un premio, tiene que ser un acto deliberado, bueno, en beneficio del que premia y que no sea debido por otro título. Porque si era debido por otro título, pues diríamos, ya se pagaría por ese otro título. Por parte de la persona que premia, debe ser al menos igual o superior al que merece, porque de lo contrario no podría remunerar la obra meritoria. Claro, si te han hecho a ti una obra muy buena, pero no tienes un duro para, digamos, recompensarlo, sí, puedes pagarlo pues con la estima o con lo que sea, pero tiene que, digamos, para que se pueda dar esa remuneración, tiene que haber una igualdad o al menos una superioridad para poder, digamos, dar algo. Y tiene que aceptar esa obra con agrado, porque si rechaza esa obra, pues no daría lugar a mérito alguno. Y luego, esto que ya nos ha salido bastante, el premio tiene que ser proporcionado a la obra meritoria y tiene que ser algo conveniente al que merece. Es decir, el premio tiene que favorecer al que ha hecho esa obra por la cual le dan el premio y también debe ser posterior a la obra meritoria. El premio tiene que ser posterior al mérito u obra meritoria. Bien, cuando estas condiciones aplicadas al mérito sobrenatural hay que proceder de manera análoga, porque tenemos, o sea, ya de entrada, tenemos esa distancia infinita entre Dios y el hombre, entre Dios que premia y el hombre o la criatura que merece. Y por otra parte, tenemos las dos operaciones, la obra meritoria o méritos por parte del hombre y el premio por parte de Dios. Entonces, si analizamos a la persona que merece, la persona que está realizando las obras meritorias, harían falta aquí dos condiciones fundamentales. La primera, que sería una condición remota, que se encuentre en estado de vía, o sea, que esté todavía en este mundo, que no haya llegado todavía al término, que no haya llegado a la muerte, porque la muerte es después de la muerte, la voluntad queda establecida en aquello que se ha elegido. Recordad, esto lo vimos con mucha claridad en el tomo primero, cuando hablábamos del tratado de los ángeles, cómo la voluntad, ellos diríamos, deciden de una manera instantánea. En el primer momento, pues después de haber recibido esa gracia, ya decidieron ponerse a favor o en contra de Dios, porque la propia naturaleza angélica, diríamos, decide de un golpe. Nosotros vamos decidiendo poco a poco, pero cuando llega el momento de la muerte, ya esa decisión queda marcada. Y la segunda condición, para la persona que merece, es que se encuentre en estado de gracia. Tiene que contar con la gracia y con la caridad, porque si no, no podría merecer, al menos con todo lo que estamos diciendo de merecer, en sentido estricto. Veremos luego algún matiz sobre esto. La obra meritoria tiene que ser un acto humano, sobrenatural, positivo, es una cosa que tú realmente quieras hacer. Y tened presente que al ser un acto humano, tiene que ser libre, pero no necesariamente con una libertad de contrariedad, elegir entre el bien y el mal. Por supuesto que hay que elegir el bien, claramente. Pero basta que haya libertad respecto al ejercicio, hacer o no hacer. Fijaos que esto es muy importante porque Cristo era impecable. Cristo no podía pecar. Y claro, uno podría decir, bueno, pues como no podía pecar, tampoco podía merecer. Sí, sí podía merecer, porque tenía libertad para hacer una obra o no hacerla. Por eso Cristo no dejó de merecer la salvación para nosotros. Es interesantísimo porque esta cuestión es precisamente la que desató en la Salamanca del siglo XVI la controversia de Ausilis, porque los jesuitas, en concreto Montemayor, decían que Cristo nos habría merecido, habría merecido la salvación, no por algo que estaba bajo un precepto, porque ahí no podía, digamos, Cristo no podía haber elegido el mal, sino por alguna obra de supererogación. Diríamos cosas ya como de consejo, cosas secundarias, porque como en lo primero no podía haber elegido entre el bien y el mal, ahí no había libertad. Los domínicos dijeron que eso era una tontería que Cristo había merecido en cualquier caso. Y esto llevó a plantear todo el tema de la libertad, si hace falta libertad de contrariedad para que haya libertad o no. O sea, el tema este luego aplicado a Cristo da lugar a muchísimos debates, pero ahora no podemos entrar en ello. Dejando aparte eso, dejando aparte el caso del mérito de Cristo, el mérito tiene que ser un acto sobrenatural en obsequio de Dios, es decir, relacionado con Dios como fin último sobrenatural. Y de una manera más inmediata, tiene que ser un acto elícito de la caridad, o sea, un acto que proceda de la virtud de la caridad, o un acto que impere la virtud de la caridad. Es decir, la caridad mueva otras virtudes y ese acto esté imperado por la caridad. Veremos más adelante cómo tiene que intervenir la caridad en el acto meritorio, y cuando hablemos de la caridad como virtud también nos saldrán más cosas, pero digamos la caridad hace falta para que un acto sea meritorio. Por parte de Dios que premia, tiene que darse que Dios acepte esa obra meritoria, y que esa obra meritoria esté ordenada hacia el premio. Fijaos que ambas cosas, por parte de Dios, estaban ya incluidas en la promesa de conceder un premio a las obras meritorias. O sea, de hecho, si nuestras obras son meritorias, por la gracia de Dios, es porque esa gracia de Dios ya es semilla de la gloria. O sea que por eso, esto es muy importante, frente a los nominalistas, no se trata de una mera aceptación arbitraria por parte de Dios, sino que es que esas obras, las que realizamos, movidos por la gracia, tienen ya intrínsecamente ese valor ante Él, dependen de Él. Recordad lo que habíamos visto en el comentario de Cayetano. Y esto no es que se solucione por esos pactos explícitos que a los que eran aficionadísimos, los teólogos jesuitas del 16 y del 17, como si fuera una cosa extrínseca, como si Dios se ha comprometido a aceptar. No, no, es que Él mismo da la gracia para que se merezca la gloria. Esto no es una cosa extrínseca, sino una cosa intrínseca. La misma transformación de la gracia conlleva luego la gloria. Por eso, fijaos, podía decir San Agustín, Dios se hizo deudor del hombre no recibiendo, sino prometiendo. No se le dice a Dios, paga por lo que recibiste, sino paga lo que prometiste. Es decir, ya la misma concesión de la gracia tenía la promesa de recibir la vida eterna. Y, obviamente, por parte del premio, ante todo, tiene que ser posterior a la obra meritoria y que no sea debido rigurosamente por otro título, porque fijaos que, en otro caso, el premio no sería efecto del mérito, ni el mérito sería causa eficiente moral del premio. De una manera más inmediata, también se requiere formalmente que el premio sea sobrenatural, o sea, que corresponde a la bienaventuranza. Por eso, ya digo, estamos insistiendo continuamente en esa igualdad, o al menos esa proporción, entre el mérito y el premio. Por eso, el premio debe ser o bien el aumento de gracia o bien la vida eterna misma. Fijaos que luego, cuando veamos las cosas que se pueden merecer, diremos en efecto, en primer lugar, merecer la vida eterna y merecer la gracia. O sea, que el premio tiene que ser eso, o aumento de gracia o ya, al final, la misma vida eterna. Y por cerrar un poco este primer bloque, que, como veis, es el más importante de todo el capítulo, séptimo, vamos a recapitular lo que hemos dicho acerca de los tipos de mérito. Recordad, de todos modos, que esta terminología ha ido variando bastante a lo largo de la historia, pero, al menos desde la Edad Media, y aquí con el peso de Santo Tomás y San Buenaventura, se fijaron los términos mérito de condigno y mérito de congruo. Y, a su vez, el mérito de condigno se dividía en mérito de rigurosa justicia y mérito de mera condignidad. Vamos a decir un poco algo sobre esto. Fijaos que el mérito, ya hemos dicho, que el mérito teológico sobrenatural es un acto humano sobrenatural al que, en cierto modo, se debe, por parte de Dios, una retribución sobrenatural. Y, por tanto, los modos en que se pueda dividir el mérito dependerán de los modos en que se pueda deber ese premio sobrenatural. Ese premio sobrenatural se va a poder deber de varios modos y, por tanto, habrá varios tipos de mérito. Fijaos que hay básicamente dos modos en los que a un acto humano sobrenatural se le debe el premio. O bien por una verdadera y propia justicia, o bien por una deuda, por un debitum, en sentido amplio. Y, digamos, eso sería una justicia que se acerca más a la misericordia o incluso a la mera liberalidad. Recordad que la liberalidad también es una parte de la justicia, pero ya es una parte como más secundaria. Con lo cual, tenemos, o bien el mento será por un acto, o sea, propiamente interviene la justicia, o bien es una deuda, también es una justicia, pero en sentido muchísimo más amplio e impreciso. ¿Qué tiene que darse para que tengamos la razón de la justicia? Pues tiene que haber adecuación entre la obra meritoria y el premio. Y esto es lo que caracteriza el mérito de condigno. O sea, en el mérito de condigno tenemos una adecuación entre obra meritoria y premio. Repito que esto en Trento lo tenían claro, este era el mérito al que se estaban refiriendo. Lo que pasa es que a su vez esta adecuación puede ser o bien absoluta, como si se tratara de una igualdad aritmética, 4 es igual a 4, o bien de una adecuación proporcional. Cuando hablamos de una adecuación perfecta nos encontramos con lo que se denomina mérito de condigno de rigurosa justicia. Fijaos que este sólo se da en el caso de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es una persona divina. Entonces, quien está mereciendo, la persona que merece, es la del verbo encarnado. Por supuesto, que merecerá en la naturaleza o por obras realizadas en la naturaleza humana asumida, pero quien merece es la persona del verbo y la persona que retribuye es la persona del padre. Con lo cual, como veis ahí, ahí tenemos la igualdad entre una persona y otra. Por tanto, el mérito con el que Cristo nos ha merecido la salvación, los actos meritorios con los que Cristo nos ha ganado la salvación es un mérito de rigurosa justicia por la igualdad entre el padre y el hijo. En cambio, cuando hablamos de personas creadas en gracia, nosotros, cuando realizamos actos sobrenaturales que están informados por la caridad, ciertamente hay una adecuación entre la obra realizada y el premio. Lo hemos visto. Pero es una analogía de proporcionalidad. El hombre hace lo que le corresponde dependiendo de la caridad y dependiendo de los dones que Dios nos ha dado y Dios hace lo que le corresponde. Como es una obra que depende de la caridad, está ya al nivel del premio eterno que consiste en la visión de Dios. Y hay que decir que simplemente hay proporcionalidad porque la diferencia entre la persona que merece y la persona que premia es infinita. Fijaos que por eso no hay igualdad porque la diferencia entre nuestra persona y la persona de Dios es infinita pero hay proporcionalidad porque Dios nos ha concedido esos dones que nos divinizan y haciendo de nuestra parte lo que nos corresponde por esos dones que nos divinizan alcanzamos el premio eterno. O sea que como veis tenemos es mérito de condigno hay una adecuación interviene la justicia pero en el nivel de la proporcionalidad no en el nivel de la igualdad. Con lo cual creo que en este caso es claro. Vamos a ver la otra posibilidad. Un acto sobrenatural pero que no esté informado por la caridad. Pensad por ejemplo actos de fe o de esperanza de quien todavía no está justificado o alguien que ha perdido la gracia y la caridad por el pecado pero mantiene la fe y la esperanza y puede realizar actos de fe y esperanza que le preparen para recobrar de nuevo la justificación. Esos son actos sobrenaturales pero fijaos que no son adecuados a lo que es el premio eterno. Como no son adecuados al premio eterno aunque sean actos sobrenaturales tendríamos aquí el mérito de condigno. Tened presente creo que está claro aquí no se da ni siquiera esa proporción que hemos visto antes en el condigno esa adecuación entre la obra meritoria y el premio porque sí hay actos sobrenaturales pero no está la caridad y la gracia. Ahora tened presente que esta división entre mérito de condigno y mérito de congruo no es la de un género en sus especies no es la de animal en perro gato ballena lo que sea sino de un análogo en sus analogados. Fijaos que la razón de esto es que la forma propia del acto sobrenatural informado por la caridad y el acto sobrenatural informe es diversa y desigual. O sea un acto sobrenatural informado por la caridad y el acto sobrenatural informe tienen una forma diversa. Habría que decir más bien que el mérito de congruo es como un camino al mérito de condigno porque es un camino más bien es un camino hacia la gracia más que mérito mismo. Esos actos de fe y esperanza no informados por la caridad son más bien un camino para alcanzar la justificación. Por eso esos actos si los consideras en sí mismos sólo por una atribución extrínseca se podrían denominar mérito porque en sí mismos son actos que están muertos. Fijaos que aquí entraría lo que dice el apóstol Santiago de la fe muerta en comparación con la fe viva que obra por la caridad a la que se refiere San Pablo. Por eso si comparamos ambos actos meritorios en cuanto meritorios sería como comparar un cuerpo muerto con un cuerpo vivo. Ahora si comparas esos actos informes sobrenaturales no como meritorios sino como un camino o preparación a la gracia habitual y al mismo mérito entonces fijaos que el acto meritorio de congruo está en relación con el acto meritorio de condigno como lo que serían los movimientos que llevan a la forma y desde ese punto hay que decir que participan intrínsecamente de la razón de mérito y podemos hablar de una división análoga. O sea que si hemos dividido el mérito análogamente entre condigno propiamente y congruo de manera impropia de manera imperfecta es porque estamos considerando esos actos meritorios de congruo no como méritos porque como méritos no tienen o sea no digamos ahí sería como comparar un cuerpo vivo con un cuerpo muerto sino como una preparación como movimientos que nos llevan a alcanzar la forma de la justificación. Bien pues con esto fijaos hemos visto todos los apartados de esta primera sección que es la más importante cómo entender la noción teológica de mérito. Ahora nos queda hablar qué cosas podemos merecer podemos merecer la vida eterna podemos merecer la gracia y hay que preguntarnos si podemos merecer o no bienes temporales. Vamos a ver lo de merecer la vida eterna aunque esta sección diríamos los elementos fundamentales nos han ido saliendo ya. Aunque reiteraremos alguna cosa en torno a la vida eterna lo que siempre nos tiene que quedar claro es que la vida eterna se merece por la gracia que es un mérito de condigno y que aquí va a tener un papel importantísimo la virtud de la caridad. Recordando que la vida eterna se merece y hay una necesidad de la gracia frente a los pelagianos recordad que se trata de la gracia cooperante las divisiones que habíamos visto gracia operante es la que justifica gracia operante es por la cual merecemos. sin la gracia habitual cooperante ninguna criatura podría merecer la vida eterna y aquí da igual que hablemos diríamos de un estado de naturaleza pura o de lo que sea no, no, no sin la gracia habitual cooperante nunca se puede merecer la vida eterna por eso la obra meritoria de la vida eterna es el efecto propio de la gracia habitual cooperante fijaos que de hecho las dos últimas cuestiones de la prima secunda de santo Tomás que estamos viendo la 113 la justificación y la 114 del mérito son respectivamente y así lo presenta santo Tomás el efecto de la gracia operante la justificación el efecto de la gracia cooperante el mérito bien como hemos comentado para que tengamos ese acto meritorio de la vida eterna tiene que ser un acto humano un acto sobrenatural que esté intrínsecamente proporcionado a la gloria y que además sea perfecto en su género veremos ahora lo que quiere decir perfecto en su género vamos a examinar estos dos aspectos el de que sea un acto sobrenatural y que sea perfecto en su género aquí santo Tomás de nuevo es muy claro porque nos dice que el mérito del hombre depende de la preordenación divina o sea de que Dios ordene determinado acto a cierto fin ahora el acto de una cosa no es ordenado por Dios a algo que supere la proporción de la virtud que es principio de ese acto es decir para que haya una ordenación por parte de Dios la virtud que produce ese acto tiene que estar proporcionado al acto que se produce esto forma parte de la providencia porque nada actúa más allá de su fuerza y virtud como la vida eterna es un bien que supera la proporción de la naturaleza creada porque excede el conocimiento excede el deseo excede todo ninguna naturaleza creada es principio suficiente de actos meritorios de vida eterna si no se le añade el don sobrenatural de la gracia atención no es que la gracia lo haga y nosotros no hagamos nada también por eso dice que ninguna naturaleza creada es principio suficiente hace falta además la gracia pero evidentemente es una gracia con la que nosotros tenemos que colaborar la gracia coopera y esta argumentación ya digo como os apuntaba antes es válida estemos hablando de la naturaleza humana en estado de naturaleza íntegra o de naturaleza caída en estado de naturaleza caída todavía hay más dificultades por la presencia del pecado o de las heridas del pecado pero en cualquier caso para merecer va a hacer falta siempre que contemos con la gracia lo cual supone pues el perdón de los pecados y todas estas cosas que vimos ya al tratar de la justificación respecto al segundo aspecto la perfección cuando hablamos de la perfección estamos hablando de que la gracia hablando de la gracia cooperante y esta gracia lleva a que se realice una acción perfecta fijaos que la gracia habitual operante sólo eleva o sana la naturaleza pero no concede el acto segundo recordad que la perfección de una sustancia viene porque realice una serie de actos segundos el acto primero es la misma forma de esa sustancia el acto segundo son las operaciones las acciones que está realizando para eso en el nivel natural hacen falta las potencias y los hábitos en este nivel sobrenatural van a hacer falta las virtudes infusas que son hábitos operativos gracias a los cuales el libre albedrío va a realizar esas obras sobrenaturales perfectas o sea que fijaos perfecta quiere decir que no es simplemente el que tú estés justificado eso sería el acto primero hay que pasar al acto segundo por el que se perfecciona la sustancia y esa perfección requiere que haya un hábitus recordad lo que habíamos dicho de las virtudes la virtud es lo que perfecciona para hacer el bien y son hábitus de una manera habitual de una manera estable o sea que para que tengamos esa perfección de esta acción que merece tiene que proceder de un hábitus sobrenatural por eso digo no basta la sola naturaleza ni la naturaleza con la mera gracia actual ni la sola gracia habitual operante porque la gracia habitual de por sí no es inmediatamente operativa o sea es gracia habitual operante porque es la que te ha digamos es la que te ha justificado pero hará falta la gracia cooperante que es ahí donde va a entrar el tema de la caridad la caridad es propiamente esa gracia habitual cooperante y va a ser el principio adecuado para las obras meritorias de la vida eterna aquí santo Tomás en la respuesta a las objeciones de ese artículo del segundo recuerda que ciertamente Dios ha ordenado a la naturaleza humana al fin de la vida eterna pero eso quiere decir o sea eso se cumple cuando la naturaleza cuenta con los dones de la gracia etcétera y también aquí atención esto importante nos previene frente a algunos porque alguien que un hombre merece algo de otro sin que el primero haya recibido un beneficio del segundo porque aquí claro para merecer ante Dios primero tenemos que recibir de Dios un beneficio pero atención cuando hablamos de mérito entre personas humanas la capacidad de hacer una cosa de la persona A que ayude a la persona B viene siempre de Dios luego uno puede merecer de otro sin tener que recibir algo de ese otro la persona A hace algo que le viene muy bien a la persona B y eso lo ha podido recibir porque eso lo ha podido hacer porque ha recibido de Dios su naturaleza etcétera no es no porque haya recibido algo antes de la persona B pero es que en el que aquí estamos hablando de merecer ante Dios y claro para poder hacer algo ante Dios primero tenemos que recibir de Él acordaos aquello de San Pablo en Romanos 11.35 o sea todo lo hemos recibido de Dios nadie puede otros textos todo de que te puedes gloriar si lo ha recibido todo etcétera o sea que evitar aquí antropomorfismos y recordad que esa ordenación al fin de la vida eterna la tenemos cuando recibimos los dones sobrenaturales antes lo que está es en Dios su voluntad de que el hombre alcance la vida eterna pero para que eso sea algo en la criatura tiene que recibir toda una serie de dones se podría decir mucho se armó todo el tema del IVAAC del fin inscrito dentro del hombre es una terminología que tiende a liar recordad que lo vimos ya en el manual es una cosa más bien neoplatónica lo vimos ya en la primera parte del manual lo que está inscrito en nosotros es la naturaleza y Dios nos va a ir dando toda una serie de dones para alcanzar el fin que él quiere que alcancemos pero inscrito ese fin está inscrito cuando lo hemos conseguido otra cosa es que en el planteamiento plotiniano como ya él le digamos Dios estaba inscrito en lo que era digamos cualquier intelecto porque un intelecto era como un reflejo del NUS del 1 pues ya sí que estaba inscrito pero ya digo eso responde a un planteamiento platónico completamente ajeno a estas cosas dentro del por seguir avanzando el segundo apartadito dentro de esta sección del mérito de la vida eterna obviamente es un mérito de condigno lo vamos a comentar ahora si consideramos el mérito el acto meritorio en cuanto que procede del libre albedrío lo que santo Tomás habla aquí de la la terminología secundum substanciam ahí no habría mérito de condigno o sea si tú miras la acción de la criatura solo en cuanto que es de la criatura pues hoy no hay ninguna condignidad como mucho habría cierta congruencia el hombre actúa según su fuerza y Dios lo recompensaría pero atención porque ya estamos repitiendo insistentemente que tenemos que fijarnos en la obra meritoria desde el punto de vista de la gracia y entonces ese acto realizado por la gracia es meritorio de condigno porque esa obra buena procede del Espíritu Santo que mueve y quien la realiza es porque antes ha sido constituido como hijos de Dios fijaos que la gloria es la herencia que se debe a los hijos luego la gloria la recibimos de condigno por supuesto santo Tomás admite que la gracia del Espíritu Santo que ahora poseemos no es igual a la gloria en acto pero si lo es en virtute acordaros lo que habíamos dicho ya de la inhabitación será muchísimo más clara cuando estemos contemplando a Dios cara a cara pero tenemos ya la virtus tenemos ya aquello que se nos va a dar en la gloria lo que os comento aquí por eso el Espíritu Santo que inhabita por la gracia es causa suficiente para alcanzar la vida eterna se entiende así que se diga que el Espíritu Santo es prenda de nuestra herencia y todo lo que llevamos dicho que el cristiano es que se ha convertido en miembro vivo de Cristo actúa él verdaderamente pero en cuanto que es miembro vivo de Cristo fijaos vamos a poner aquí otro texto del cardenal Cayetano de la misma obra que citábamos antes donde vuelve a insistir en eso Cristo cabeza con los hombres vivos sus miembros no es como un cuerpo político como el cuerpo de los ciudadanos de una sociedad bien gobernada sino que constituye un cuerpo en cierto modo como se da un cuerpo natural porque Cristo cabeza con su espíritu vivifica sus miembros y por las articulaciones y nexos espirituales une los miembros del cuerpo como queda muy claro por las palabras de San Pablo a este presupuesto añade lo que también dice la Sagrada Escritura acerca de que las pasiones y acciones de los miembros vivos de Cristo son pasiones y acciones de Cristo cabeza esto como veis nos ayuda muchísimo a entender la Iglesia como cuerpo místico de Cristo obviamente sin caer en un cierto tipo de panteísmo como si las personas se disolvieran en Cristo la Mystici Corporis advirtió frente a este peligro y subrayó esta unión con Cristo en la línea que indicaba el cardenal Cayetano obviamente esto no autoriza a pensar que los propios pecados son pecados de Cristo no son pecados tuyos no de Cristo ni son pecados de la Iglesia son pecados del que los está cometiendo ya el concilio de Basilea condenó una tontería de ese calibre o peor todavía confundir los pájaros de la propia cabeza con iluminaciones del Espíritu Santo eso suele ser también bastante frecuente pero no tiene nada que ver con esto o sea el bien sobrenatural que hay en nosotros es proceder de Cristo pero eso no quiere decir que cualquier cosa que te venga a ti a la cabeza sea del Espíritu Santo no primero habrá que haber si estás en gracia y ya digo que recordad que todo lo que habíamos explicado que no podemos tener certeza ni siquiera de si estamos en gracia o no certeza absoluta como para tener claro que tal cosa no es que esto me lo ha inspirado el Espíritu Santo lo normal será que sea de algún en fin de cualquier otra cosa porque el Espíritu Santo actúa de una manera muchísimo más sutil y diríamos así sin grandes alanacas veremos especialmente esto bueno algo de esto ya comentamos cuando hablamos del tema de lo de las gracias gratisdate y de los carismas y sobre todo en el último capítulo cuando hablemos de los dones del Espíritu Santo cómo actúa realmente el Espíritu Santo porque muchas personas entienden la actuación del Espíritu Santo así como dar saltos o recibir carisma rarísimo sí eso puede darse pero la acción más normal ya veremos que es otra y por último en este apartado recordad que podríamos decir que la gloria primera corresponde a la gracia primera en el caso de los niños muertos después del bautismo no han podido todavía realizar ningún mérito pero a esa gracia primera les corresponde la gloria o un adulto que fuera justificado sin llegar todavía a recibir el sacramento tendría que darse al menos un acto de caridad para tener esa justificación y ya con eso simplemente se le debería la vida la vida eterna por supuesto que luego en este mundo se da un aumento sucesivo de gracia del que hablaremos más adelante y a ese aumento de gracia va a corresponder en la vida eterna también un aumento de gloria se podría hablar también de temas como la gloria accidental que incluiría la glorificación del cuerpo y otras cuestiones pero eso diríamos no es algo más secundario que aquí no nos interesa y ya por último para cerrar este apartado recordamos el papel principal que tiene la que tiene la caridad esto simplemente lo enunciamos si lo vemos con detalle el próximo día hemos estado hablando de esa gracia cooperante pero la gracia habitual por sí misma no es operativa sino le harán falta las virtudes infusas ahí la principal va a ser la caridad esto lo veremos por tanto el próximo día como la caridad tiene ese papel principal para que podamos merecer la vida eterna terminamos ya con esto gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén